St. Jude Prayer, oh gloriosísimo Apostol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entrego a vuestro querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado, pero la Iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Rogad por mí que soy miserable y haced uso, os ruego de ese privilegio especial a vos concedido, de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy me preocupa, y para que bendiga a Dios con vos y con todos los ecogidos por toda la eternidad. Amén. 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 Amén.